Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio Satch 94.5. ¿Cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos aquí en La Hora del Museo. Soy Rocío Muñoz. Como siempre, voy a estar hoy día compartiendo con ustedes temas de nuestra historia. Un libro que tengo aquí en mis manos que está, yo no sé si ya salió, si es que ya está a la venta, pero acaba de imprimirse. Ahora este mes está recién salidito del horno. Como pueden ver, Fragata Cochran, que es una novela que aborda una parte muy humana que no se cuenta nunca de La Hora del Pacífico. Esa visión más allá de fechas, hechos, batallas, datos duros, sino que esto cuenta cómo sentimos los humanos y todo lo que a veces perdemos de vista, que es estar en medio de una guerra. Nos acompaña aquí en el estudio el día de hoy Andrés Valenzuela, su autor. Bienvenido, Andrés. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, Rocío. Encantadísimo de estar acá en este programa. Bueno, nosotros también felices de tenerte aquí. Como decía, este libro que yo no sé, ¿ya lo lanzaron oficialmente? Sí, sí, ya tuvo su lanzamiento y debiese estar llegando ya a librerías o debiese ya estar en librerías. Recién ahí, para que vean que tenemos primicias aquí en el programa. Andrés, ¿cómo llegaste al mundo de la escritura y de la escritura sobre un tema muy marítimo que quiero que hablemos después? Porque aquí me imagino que hiciste una tremenda investigación. Por eso también te hago la pregunta. No sé si alguna vez fuiste marino o tuviste algo que ver en ese mundo. No, no, nunca he sido marino. Fue precisamente una investigación bastante exhaustiva porque el mundo marino es un universo incluso dentro de los temas históricos. Así que después lo podemos conversar con más calma. Pero efectivamente sí, hubo que hacer una investigación más o menos exhaustiva. Tú ya habías escrito antes también de la Guerra del Pacífico. ¿Cómo es tu interés? ¿Viene por este tema de la Guerra del Pacífico o por el lado de escribir? ¿Cómo se fueron encontrando estos caminos? La escritura siempre me interesó y el tema histórico también. Y de repente en algún momento, por cosas que de repente a uno se le ocurren, es como ¿por qué no meterse en la novela histórica? Ahora, no es tan simple porque escribir narrativa, sí, tiene su ciencia, pero escribir novela histórica implica investigar, implica meterse en los temas, consultar fuentes. Era un proceso completamente distinto. Y efectivamente los libros anteriores de la Guerra del Pacífico fue como una especie, no sé si de aprendizaje, pero claro, hubo que meterse a investigar fuentes, cosas que no había hecho antes en temas de narrativa. Cuando uno escribe una novela siempre hay que investigar, pero cuando es novela histórica hay que ir a la fuente histórica y eso es otro proceso. Pero respondiendo a la pregunta siempre me interesó la narrativa y también la historia. Entonces en algún momento se juntaron y ahí empezó esto de la novela histórica. Ahora si uno quiere hablar de historia, pudiera hablar de muchas cosas, o de acontecimientos más cercanos que uno hubiera vivido, cierta noción. Pero aquí te va 200 años para atrás más o menos. Y entonces es más difícil, ¿no? Hay que investigar mucho, como tú decías, a lo que voy es, ¿por qué la Guerra del Pacífico y no otros hechos? O sea, a mí la historia en general me interesa. La Guerra del Pacífico porque es uno de los acontecimientos más importantes dentro de lo que ha sido toda nuestra historia republicana, por decirle de alguna forma. y es una sucesión de acontecimientos que da para mucho. O sea, permite ver este acontecimiento tan importante desde muchos prismas, desde muchas ópticas, y tiene un componente humano muy marcado también, que no sé si está tan recogido dentro de lo que es la ficción y la narrativa, e incluso dentro de la historiografía, consultando fuentes un poco más modernas. De repente uno se encuentra que, por ejemplo, que me acuerdo si fue un artículo o en una fuente más contemporánea, que no se trataba, por ejemplo, de estrés postraumático. En ese tiempo nunca fue tema. Y además creo que en la narrativa tampoco se ha recogido mucho, e incluso en la historiografía más clásica tampoco. Entonces son temas que recién ahora se están recogiendo, porque en tiempos más actuales tienen más relevancia. Y me pareció que era interesante ver un tema como la Guerra del Pacífico, tan importante y tan visitado por la historiografía, desde otra óptica. Totalmente. Yo aquí, la Guerra del Pacífico a veces, y yo siento sobre todo para la gente como de mi generación, se trata con la información que manejamos al pasar por el colegio, o sea, quienes no nos hemos dedicado a la historia como profesión, casi de nombres de batallas, fechas, nombres de barcos, si se quiere, y hasta ahí está. Y de repente cuesta mucho comprender todas las cosas que confluyeron, digamos, por qué se genera la guerra, los resultados, porque además fue extenso. A veces creemos que solo fue un combate, que fue el combate naval de Iquique, y ya, y duró mucho más tiempo después del combate naval de Iquique. Entonces, ¿cómo ponemos, si nos puedes poner en contexto, o para hacernos una idea de la dimensión de la guerra? Porque hoy día, si viviéramos algo así, sería, pero, tremendo. Tremendo, sí. O sea, partiendo, la guerra duró varios años, y el combate naval de Iquique fue al principio de la guerra, en 1879. Y de hecho, el ejército chileno entró a Lima el 17 de enero de 1881. Y en ese tiempo, para Chile la guerra terminó. El ejército chileno entró a Lima, se acabó la guerra, y después siguió la guerra la etapa más sangriente y más terrible, que es la campaña de la sierra, o la campaña de la breña, como la trata la historiografía peruana, que fue la parte más terrible de la guerra, y que fue la parte que duró más. Y aquí en Santiago, en esa época, nadie se acordaba de que había gente que se estaba matando en la sierra. Claro, lejano. Y claro, a alguna gente le suena un poco el combate de la concepción. La campaña de la sierra fue muchísimo más que eso. Y como tú dices, al final, claro, nos quedamos un poco con lo que nos pasa en el colegio, que debe ser menos del 10% de lo que fue la guerra del Pacífico, en donde además, claro, también se mencionan nombres de barco, o nombres de personas que son como los llamados héroes, pero la guerra del Pacífico peleó, combatió, participó, y murió muchísima gente más. Y gente terminó desmembrada, gente volvió de la guerra con estrés postraumático, después no pudo reinsertarse, muchas se dedicaron a la delincuencia, por falta de otras opciones, muchos cayeron en el alcoholismo, o en algunos vicios. La respuesta del Estado chileno fue muy paupérrima en términos de las pensiones de gracia, o de las prótesis para la gente que perdió miembros. Entonces, la guerra del Pacífico es un universo de situaciones que muchas veces no conocemos tanto, y yo creo que desde ahí es posible sacar como el componente más humano, que creo que es de las cosas que están más pasadas por alto, dentro de la forma en que se enfoca la guerra del Pacífico. Totalmente, ese enfoque que le damos. Ojalá que se, yo no sé hoy día, pero ojalá que se imparta en los colegios, al menos, con este otro enfoque, como tú dices. Andrés, cuéntanos sobre este tras bambalinas del libro, la investigación que tú decías. Tuviste que recurrir a archivos, ir a la biblioteca, de dónde sacar información, y además, cómo darle este lado humano. Tú has hablado del estrés postraumático, de las personas que quedaron mutiladas. Entonces, yo nunca había leído información de la guerra del Pacífico, y últimamente ha habido algunas otras novelas, pero también lo cuentan desde otro punto de vista. Entonces, ¿cómo fuiste estudiando todo este tema para darle ese nivel de detalle de lo que estaban viviendo? Este libro tiene una particularidad que viene de una circunstancia más bien reciente. Este libro surgió en plena pandemia. Entonces, yo tenía un poco la investigación de los libros previos de la guerra del Pacífico, donde efectivamente, como tú dices, se fue a las bibliotecas, y ahí la red pública de biblioteca, un 7. Biblioteca Santiago, sobre todo, un 7. Maravilloso, un catálogo extraordinario. Pude sacar muchos libros, consultar muchos libros. Súper bien. Pero después vino el encierro de la pandemia. Y claro, efectivamente, tenía conocimientos de lo que es la guerra del Pacífico. Tenía un poco de lo que es la campaña marítima, donde está ambientada esta novela. Pero, claro, todo el mundo de lo náutico, y además de lo histórico, desde lo náutico, hubo que hacer una investigación básicamente por Internet. Yo no soy muy amigo de las investigaciones por Internet. Creo que a veces falta un poco de rigor en los artículos que uno encuentra o las páginas que uno encuentra. Entonces, ya, quería sacar la novela y hubo que empezar a filtrar. Y lo que más, el filtro principal era páginas de Internet fuera, artículos, papers, monografía, libros también. Y ahí otro sitio web, Memoria Chilena, que tiene una cantidad de libros escaneados extraordinaria. Yo creo que por ahí se salvó un poco la plata, por ponerlo en términos más chilenos. Porque como estábamos encerrados, no había forma de ir a las bibliotecas porque estaban todas cerradas, y había harto que consultar. Entonces, claro, ahí Internet y básicamente el filtro de tomar todo lo que era historiografía o artículos de historiadores navales. Y por ahí se pudo hacer, costó al principio, pero ahí como que primero agarrar la hebra y de ahí un poco enredar la investigación hacia temas bien específicos. En particular, la fragata Cochran, que es el barco protagonista, por decirlo de alguna forma, porque el libro no tiene protagonistas, es la tripulación completa. Y los eventos de la campaña marítima, ¿en dónde participó el Cochran? Y claro, ahí fue, como te decía, la dificultad fue que estábamos todos encerrados. Entonces, hubo que aplicar Internet y ahí hubo que ingeniársela y encontrar material, porque de hecho hay, hay que buscar, pero cuesta dar de repente. Bueno, ahí me imagino que con el tiempo ya ibas afinando el ojo de qué sirve, qué no sirve. Es parte de la experiencia de estar investigando con todas las dificultades que tiene haberlo hecho en pandemia, pero supongo que esa situación también te habrá dado bases de cómo nos sentimos, porque yo no he estado en una guerra, pero similar a lo que uno puede vivir, me imagino, ese ambiente de tensión constante de estar en una guerra. Te invito a que hagamos una pausa, Andrés, para conversar de esto. Al regreso, ya volvemos. Hoy día estamos hablando de la fragata Cochran, esta novela que tenemos aquí, que la estamos compartiendo hoy con ustedes en el programa. Estamos conversando con Andrés Valenzuela, su autor. Andrés, nos decías cómo fue el proceso de investigación con bibliotecas, con toda la documentación física cerrada, así que habría que avanzar lo más posible a través de internet. Ahí hay muchos datos históricos, pero ¿qué pasa con esto de las emociones? ¿Qué pasa con el estrés, con el trauma, con ver morir a los compañeros, con la posibilidad de que uno puede morir en cualquier momento? Además, con la responsabilidad de tener un país encima, a cuestas. ¿Cómo indagaste los detalles de esa parte más psicológica? Bueno, ahí precisamente también, como la investigación se hizo en pandemia, la escritura también, y eso también contribuyó al resultado final, porque como tú bien dices, claro, hay una situación de estrés y de angustia. Y claro, cuando estuvimos encerrados, todos lo pasamos, yo creo que, bastante mal de una u otra forma. Y eso también quedó un poco plasmado en el libro. Y precisamente cuando estaba como definiendo por dónde enfocar la novela, tuve la conversación con uno de mis mejores amigos, Pablo, y claro, él me decía, pero ¿por qué enfocarlo desde siempre desde el mismo punto de vista, de la campaña marítima, de los grandes hitos? ¿Por qué no verlo como desde el punto de vista de los tiempos muertos? Cuando de repente la fragata con un puerto frente a Tocopilla, frente a Estofagasta. Es una situación que no está en los libros de historia porque no tiene relevancia histórica, pero que claramente tiene relevancia para los 220 hombres que estaban embarcados. Pensando en la familia, pensando, como decías tú, me van a matar mañana, viviré la próxima semana. Y ese consejo fue muy, muy útil porque, claro, la historia de la novela tiene como telón de fondo la campaña marítima, pero lo central, los grandes acontecimientos de la historia ocurren en estos tiempos muertos, en donde sale la humanidad, como hemos conversado ya a lo largo de esta entrevista, sale la humanidad, uno recuerda a los seres queridos, la incertidumbre, las dudas, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué le tengo que disparar al que está allá? Puede haber razones, puede no haberla. Todo eso pasa por la cabeza de alguien que lleva ocho horas de guardia frente a un puerto en donde no pasa nada. Que no tiene relevancia histórica eso, no lo tiene, por supuesto, y por eso no está recogido en la historia. Pero de que hubo gente que vivió eso, muy probablemente. Ahora, ¿por qué escoge Fragata Cochran? Así, un barco para subirte en el fondo, arriba del barco, y ir contando lo que pasa ahí. ¿Por qué esta y no otra, a lo mejor más famosa, no sé, la Esmeralda, la Cobadonga, qué sé yo? Yo creo que en parte por eso, porque sobre esos dos barcos se ha escrito bastante, pero además porque tanto el Cochran como el Blanco, el Blanco en Cagalda, que eran los dos blindados de la escuadra chilena de la Guerra del Pacífico, y eran las dos naves más poderosas que tenía Chile, la Armada chilena en el conflicto. ¿Por qué el Cochran y no el Blanco? El Blanco era la nave insignia de la escuadra, y el Cochran era, claro, el otro blindado. Me pareció interesante enfocarlo, ya que no nos vamos a centrar en los barcos más conocidos, además nos vamos a centrar en el otro barco, no en donde iba el Comodoro, no en la nave insignia, vamos a centrarnos en el otro barco. Y además porque tuvo, tanto el Capitán Simpson como Juan José de la Torre, tuvo capitanes competentes, entonces me parecía que era un barco interesante sobre el cual centrar esta historia humana, esta forma distinta de enfocar la Guerra del Pacífico. Aquí, bueno, la idea es, por supuesto, no espoilear todo el libro, pero hay algunos datos que son interesantes. Yo de barcos conozco poco, he estado en un crucero pequeño, o me subí a la réplica de la Esmeralda que hay en Iquique, y ahí medio claustrofobia, porque claro, las camas son como unas hamacas, por así decirlo, muy pequeñas. Los colles colgantes, creo que se llaman, ese es el nombre. Entonces, y mencionas esto de que eran barcos blindados, ¿cómo era un barco para fines del siglo XIX? No era tan grande como los barcos que nosotros pensamos ahora de barcos de guerra, no eran tan grandes, pero también tenían una tribulación de aproximadamente 220 hombres, entonces, como eso era una cuestión bastante claustrofóbica, había poco espacio, y en ese poco espacio tenían que estar las 220 personas de la tripulación, todo lo que son los víveres, en muchos casos incluso ganado vivo, que había que llevar, porque no había refrigeración, no había forma de mantener los alimentos, entonces, o salabas la carne, o llevabas el ganado vivo a bordo. Todos los víveres, el armamento también, entonces, era una situación bien claustrofóbica, no muy higiénica tampoco, pero en los tiempos de guerra se da lo mismo, finalmente, y básicamente una especie como de lata de sardina en donde están estas 220 personas confinadas, y donde precisamente por ese confinamiento y el estrés del combate o de la incertidumbre de la guerra se generan estos lazos humanos tan importantes y se generan estos lazos de amistad que muchas veces, algún superior les debe haber dicho que no debiesen generarse o no debiesen gestarse, ¿por qué? Porque el día de mañana a tu amigo, que termina siendo tu hermano, lo matan. Claro. Entonces, ¿cómo seguimos adelante? Porque lamentablemente hay que seguir adelante. Es una situación bien complicada y bien terrible, la verdad. Bueno, Dios nos libre de tener que estar en esa circunstancia, bueno, además con los hechos que han ocurrido en los últimos días, lamentablemente, con quienes se están formando para el ejército con la muerte de uno de ellos. Hay muchos cuestionamientos que se hacen hoy día si realmente va a haber una guerra cuerpo a cuerpo a estas alturas. Es como, no sé, se siguen aplicando ciertas cosas que escapan a la lógica que manejamos quienes no estamos en el mundo militar. Fragata Cochrane es este barco, entonces decías, con 250 tripulantes, hombres aproximadamente. 220 hombres. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿En cuánto tiempo transcurre al menos esta novela? La novela va más o menos desde mediados finales de marzo, al inicio de la guerra, hasta el combate de Angamo, no es ningún spoiler porque es un hecho histórico, la captura del Huáscar el 8 de octubre de 1879, más un pequeño epílogo después de un par de semanas. Pero claro, va desde marzo hasta octubre de 1879, son varios meses en donde, si bien es cierto, había situaciones en donde el barco recalaba en algunos puertos, sea para alguna acción bélica o para repostar, para subir víveres, recargar municiones o para darle permiso a la tripulación que vaya en tierra, la mayor parte del tiempo estaban embarcados y claro, podían pasar días, meses, semanas, tiempo incierto porque en tiempos de guerra y sobre todo en el océano, nadie determina, nadie maneja su tiempo, o sea, si aparece el enemigo hay que salir a perseguirlo, si el enemigo te ataca hay que tomar alguna medida, entonces nadie determinaba bien cuánto tiempo iban a estar embarcados entonces básicamente podían ser varios meses o varias semanas. Y partían desde Valparaíso hacia el norte. Claro, la fragata Cochrane y la escuelta partió de Valparaíso y ahí ya el ejército chileno ya controlaba Antofagasta y de ahí comenzó la campaña marítima de la guerra. Qué increíble. Bueno, hoy día pensamos no sé cuánto se demorarían entre Valparaíso y Antofagasta. Un par de días, digamos, sí. Además, un par de días. Hay muchas cosas que no nos entran en la lógica que manejamos. Además, hay que pensar que en este tiempo no había ningún tipo de radionavegación de comunicación radial, no había radares tampoco. Satélites, GPS, nada de eso. O sea, literalmente uno te podía encontrar con el barco enemigo sea del lado que sea y había que zafarrancho de combate y prepararse para lo mejor. Todo era muy improvisado, todo era muy sobre la marcha porque como decía, no hay ningún tipo de radionavegación, no había radio de comunicaciones, tampoco había radar, entonces de repente se podía perder un barco, desaparecer varios días y nadie sabía dónde está. Bueno, creo que sigamos hablando de esta vida en el mar y de esta situación de guerra, la gran guerra que ha vivido Chile que es la guerra del Pacífico que se extendió, si no me equivoco, casi por cinco años. Así que bastante larga. Aquí la novela de la cual estamos conversando hoy, Fragata Cochran, que aborda, como nos decía Andrés, un periodo de marzo a octubre, más o menos, bastante larguito para estar arriba de un barco entre más de 200 personas con toda la convivencia que eso trae. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos hoy conversando con Andrés Valenzuela. Andrés, nos contabas esto de estar en este barco sin ni una tecnología de las que tenemos hoy a otra velocidad también, porque los barcos obviamente han incorporado una serie de tecnología. En ese tiempo no existían los autos, tampoco ferrocarril. no sé si había. Sí, 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 sí. Bueno, o sea, se podía llegar allá o en tren o en barco, básicamente. Ahora, hay un problema porque cruzar el desierto en ferrocarril tiene que haber vía, no siempre hay vía, y a pie volvía, por el desierto marchar, suicidio. Entonces, claro, generalmente durante la primera parte de la guerra el transporte era todo marítimo y por eso era tan importante tanto para una facción beligerante como para la otra controlar el océano pacífico porque el principal medio de transporte para tropas hipertrechas. Claro, todo, qué increíble. Pensando en edades, a mí siempre me ha impactado, por ejemplo, Arturo Prat, que era súper joven, como a los 13 años dentro de la marina y cuando uno va al museo naval puede ver la ropa que él usaba, en fin, era muy, muy joven. ¿Qué pasa aquí con la tribulación del fragata Cochran? ¿Hay también niños, por así decirlo? de hecho, sí, en la armada había niños y en el ejército también durante la guerra había niños, había cierta edad mínima que se establecía pero igual se colaban algunos muchachos más chicos pero sí, había niños en la guerra y murieron muchos niños en la guerra y eso es terrible y como conversábamos antes, cuestiones que no se mencionan en lo que es las clases que nos pasan en el colegio, no es que son cuestiones que estén ocultas en la historia sino que simplemente no se mencionan, no se mencionan cuando a uno le pasan la guerra del Pacífico en el colegio le hablan de combate naval de Quique y claro, hablan de Arturo Prat, de Carlos Condel, de la depuración de la Esmeralda pero no se habla de estas situaciones y precisamente en la novela también hay un par de niños que son representantes de un poco de esta realidad de niños que entran a la armada o a la guerra muchos casos niños pobres que lo único que veían ahí era un futuro o una oportunidad por terrible que suene. Claro, una manera de mantenerse y tener un sustento que a lo mejor no podían tener en su casa o no había otra forma, eran como digo otras lógicas, otras ideas en las que primaba la supervivencia. Yo te preguntaba al principio o mencionaba si es que había sido marino, había estado vinculado a ese mundo porque como decía esta novela ocurre arriba del barco, entonces hay una serie de un vocabulario por ejemplo y muchas cosas que hay que manejar. Si a mí me piden escribir o hablar algo de un barco no tengo idea cuál es la popa ni la proa ni siquiera eso tan básico, entonces ¿cómo fue eso de irte empapando de este vocabulario naval, por así decirlo? Con la investigación de los libros anteriores de la guerra del pacífico ahí como que uno se permea un poco, aprende un poco, pero para este libro sí, tuve que hacer una investigación y más encima como estábamos en el encierro pandémico buscar, de ahí ya no tanto monografía sino que glosarios de términos porque como tú bien dices hay ciertos términos que son propios del mundo naval y hubo que partir no sé si de cero pero hubo que partir desde un principio de manejar qué diablos es una cofa, qué es una mura, etcétera, toda la terminología que toda cuerda arriba de un barco se llama cabo, no hay cuerdas arriba de un barco, cuestiones que yo la verdad no sabía, creo que aprendí muchísimo desarrollando esta novela porque es como todo un universo y todo un mundo aparte que uno tiene que manejar para poder crear una historia de ficción si no, no resulta creíble. Hay personajes que sí existieron en la realidad, no sé si su, no, es digamos suponer el desempeño que tuvieron arriba del barco pero sí tiene personajes reales. está el primer, o sea, los dos capitanes que tuvo el Cochran durante el periodo de tiempo que abarca la novela que es Enrique Simpson y Juan José de la Torre. Juan José de la Torre entró a la parte final de lo que es la novela pero en una etapa muy crucial que era la planificación ya definitiva de la captura del Huáscar porque el Huáscar después del combate naval de Iquique corría solo por el Pacífico lo que llaman las correrías del Huáscar con su muy competente capitán Miguel Grau haciendo básicamente una desolta de guerra y guerrillas en el océano vandalizando puertos no sé si vandalizando sea la palabra pero atacando puertos cortando el cable del telégrafo que era muy importante la única comunicación que había aparte de la comunicación postal era el telégrafo no había teléfono radio entonces durante varios meses Miguel Grau con el Huáscar estuvo realizando esta correría y en algún momento se capturó Miguel Grau capturó con el Huáscar un transporte el transporte Rima que llevaba un regimiento de caballería completo del ejército chileno por el océano porque era la única forma de llevarlo y ahí como que en buen chileno quedó la escoba hubo desmanes afuera del congreso diciendo que estaban manejando muy mal la guerra le hace el presidente Pinto y el congreso mismo y básicamente rodaron un par de cabezas se cambió el alto mando del encargado de la dirección de la guerra ahí entró el comodoro Galvarino Rivero y ahí efectivamente entramos en la parte más decisiva de la campaña marítima en donde Juan José La Torre fue una persona que tuvo bastante preponderancia sobre todo en lo que es el combate naval de Angamos y la captura del Huáscar ¿cuáles son como los éxitos de la fragata Cochran si es que se puede decir así de esa manera? Yo creo que el principal es la captura del Huáscar el 8 de octubre de 1879 de hecho hay una fotografía histórica en donde figura como la oficialidad del Cochran y en un salvavidas estos típicos salvavidas redondos que son como más ornamentales decía efectivamente 8 de octubre de 1879 el Cochran que fue como el barco que tuvo el mayor peso durante el combate naval de Angamos y donde se capturó al Huáscar Siempre quedó en mi memoria teníamos en mente que el Huáscar era así como una nave espacial para la época y que Chile tenía unos barcos de más bajo perfil comparado con el Huáscar y sin embargo aquí este barco que tú decías no era de los protagonistas logra esta hazaña Como decíamos recién lo que nos enseñan de la guerra del pacífico es básicamente el combate naval de Quique en donde efectivamente ahí sí fue un combate absolutamente desigual entre dos blindados peruanos versus dos naves de madera de la Armada chilena que eran las dos naves en peor estado o peores condiciones que quedaron resguardando el puerto de Quique mientras la escuadra chilena iba al Callao tratando de encontrarse con la escuadra peruana no se encontraron pasó una hacia el norte la otra hacia el sur y ahí se dio el combate naval de Quique que fue una cuestión muy desigual pero después claro los dos blindados de la Armada chilena el blanco y el Cochran ahí junto a otras naves le tendieron una suerte de emboscada al Huáscar fue encerrado entre un abanico de barcos uno por el norte y uno por el sur y ahí efectivamente fue capturado al Huáscar entonces sí el combate naval de Quique fue un combate muy desigual pero a lo largo de la guerra eso cambió un poco después la captura del Huáscar en Angamo no fue un combate tan desigual en esos términos al contrario ahí la Armada chilena fue la que tuvo la oportunidad de cazar al Huáscar interesante todas estas aclaraciones como que uno tiene que salir a indagarnos no quedarnos solo con lo básico que hemos recibido sino que sea a pie para uno poder ir a constatar ciertas cosas sobre todo el aspecto que nos cuentas aquí que yo decía fue es muy humano y como estamos además tan permeados con la segunda guerra mundial en el imaginario colectivo porque es más próxima y vemos los horrores de esa guerra no hemos mirado nunca nuestros propios horrores con esta tremenda guerra tan larga además y que costó tanta plata sí fue una cuestión que ninguna de las dos facciones religiantes estaban en muy buenas condiciones económicas cuando empezó la guerra y cuando terminaron generalmente el que gana la guerra termina un poco mejor pero tampoco fue tan así y además en un libro de una historiografía peruana doña Carmen Maquivo una historiadora peruana hablaba o se mencionaba alguien de la maldición del salitre quien se quedaba con el salitre tenía mucha riqueza pero a la vez había guerras civiles y había mezquindades en la clase política y en la clase económica y finalmente claro era una cuestión que tenía mucho valor económico pero terminaba siendo una maldición porque despertaba las peores pasiones posibles encuentro que al menos tenía su punto sí bueno quiero que hablemos también de eso que tú mencionas en el libro que en la guerra nadie gana al final con una guerra porque tiene un costo demasiado alto así que bueno son cosas para quedarse reflexionando vamos a hacer la última pausa de hoy y ya volvemos estamos conversando con Andrés Valenzuela autor de este libro que tengo en mis manos Fragata Cocra seguimos conociendo todo este trabajo de investigación todas estas reflexiones además que nos propone un libro como el que estamos compartiendo con ustedes hoy Fragata Cocra Andrés nos quedamos en estos horrores de la guerra yo decía que tú mencionas por ahí en el libro que nadie nadie gana en una guerra habíamos hablado del escenario de pandemia también que yo creo que todavía nos estamos viendo muchos coletazos que no se presentaron en el momento entonces ahora nos queda este último bloque pero cómo presentar ese concepto que yo creo que es como de alguna manera un hilo conductor bueno como tú bien dices en una guerra claro nadie gana y la idea era un poco con la novela desglorificar o quitarle un poco de gloria a esto de los combates y de la guerra de que hay heroísmo no sé si heroísmo sea la palabra valentía tal vez en algunos actos o en algunos hechos históricos que están documentados claro que la hay pero yo al menos soy convencido que la gente sirve más viva sirve por decirle de alguna forma la gente más valiosa viva que muerta y como decía la idea era un poco desglorificar el asunto de la guerra nadie gana con la guerra y sobre todo mostrar lo terrible y lo horrible que puede ser porque dicen que claro puede sacar lo mejor de las personas yo la verdad no creo que saque lo mejor de las personas la guerra yo creo que saca lo peor de las personas tal vez en alguna circunstancia puede sacar un poco de humanidad humanidad que no es lo mejor de las personas tampoco es simplemente un mínimo lo mínimo esperable entonces la idea era como eso sacarle un poco el tema de este brillo medio medio no sé no quiero decir erróneo yo tampoco soy dueño de ninguna verdad pero yo creo que creo que era necesario darle esta vuelta de tuerca a la guerra al pacífico y no quitarle la importancia en caso alguno fue un hecho histórico importante sino uno de los más importantes de nuestra historia pero quitarle este cariz como de gloria que en realidad no la tiene porque finalmente la gente que murió murió ahí y mucha gente nadie la recuerda no sé en el museo de historia militar está el memorial con los nombres de los muertos en la guerra del pacífico una cuestión sobrecogedora porque es una pared completa donde está toda la gente que murió y esa es la gente que está documentada que murió una cantidad impresionante gente que desapareció y nunca nadie más supo donde quedó su mamá su papá sus hijos su hermano no tienen ningún lugar no tuvieron ningún lugar donde ir a dejar una condenada flor nada porque la persona simplemente desapareció se desvaneció y eso tanto en el lado chileno en el lado peruano en el lado boliviano y así ocurre en todas las guerras eso no tiene nada de glorioso qué importante esto como digo me queda mucho qué pensar y ese es justamente uno de los mayores atractivos y de mucho valor de tu libro Andrés que ponernos en esta situación muy humana más allá de lo glorioso que tú dices con qué sensación te quedas ahora que ya terminaste el libro bueno nos decías hace un rato aprendiste un montón no sé si vas a seguir hablando de la guerra al pacífico en futuras publicaciones es la idea es la idea porque como te decía antes es un tema que creo que da para mucho y que se puede se puede seguir enfocando desde múltiples puntos de vista sea de la narrativa de la historiografía yo no soy historiador hablo yo desde la narrativa permite verlo desde muchos ángulos porque hay muchos eventos históricos y otros tal vez no tanto también que pueden tener interés generar interés o pueden tener pueden servir como un buen punto de partida para una historia de ficción la idea es seguir en el tema histórico en general ni siquiera solo de la guerra del pacífico porque por ejemplo hay otro conflicto que está más pasado por alto que la guerra del pacífico y que tuvo si no la misma importancia muy cerca que es la guerra civil de 1891 que básicamente costó la vida de un presidente del presidente Balmaceda y yo creo que también desde ahí se puede construir también narrativa porque es otro evento que si bien está mucho más acotado porque es una guerra civil que fue como dice la historiografía o parte de la historiografía una guerra entre chilenos inmediatamente casi después de la guerra del pacífico casi 10 años después donde tenía soldados que en la guerra del pacífico pelearon juntos y después se estaban disparando mutuamente y mucha de la gente que no murió en la guerra del pacífico murió por balas chilenas en la guerra civil entonces la historia es escalofriantemente cíclica y desde ahí creo que ofrece insumos más que suficientes para seguir trabajando al menos desde lo que me compete a mí desde la narrativa por un buen rato vamos a estar atentos a lo que siga escribiendo bueno y antes de despedirnos que a veces también nos dejan ahí comentarios en las redes sociales o nos comentan nuestros oyentes nuestros televidentes en este proceso de la escritura porque hoy día vemos afortunadamente que están saliendo nuevos libros se ha abierto todo un nicho un espacio de la novela histórica que es muy interesante afortunadamente ahora estamos pudiendo hablar y publicar sobre temas históricos que a lo mejor antes estaban un poco más vetados de alguna manera y ahora es posible leerlos verlos y de diferentes perspectivas ¿cómo fue ¿cómo te fue a ti? ¿cómo fue tu experiencia de lanzarte a escribir y publicar novelas históricas y no decir como es que no sé no es el historiador tanto tuvo muy buena recepción fíjate porque aparentemente no, no aparentemente en realidad a la gente le gustan las novelas históricas porque a la gente le gusta la historia contrario a lo que se pueda pensar o a lo que alguna gente pueda decir a la gente le gusta la historia y muchas veces por falta de tiempo por falta de porque Santiago no es Chile hay gente que vive donde no hay una biblioteca pública los libros son caros entonces a veces no hay el mismo acceso que podemos tener acá en Santiago o en grandes urbes digamos acá en Chile a fuentes históricas o a libros pero a la gente le interesa y le gusta la historia y le gusta su historia le gusta la historia de Chile en general han tenido muy buena recepción espero que este libro también tenga muy buena recepción pero en general y como tú bien dices también con otras novelas históricas que se han publicado en el último tiempo han tenido buena recepción porque a la gente le gusta le gusta su historia lo cual yo lo encuentro fantástico buenísimo esto yo concuerdo contigo que nos gusta la historia y más sobre todo cuando nos cuentan esos hechos que a lo mejor pasamos como yo decía hace un rato como por datos fecha una vez que uno ha pasado el trauma de esa enseñanza así como tan de datos poder disfrutar de esta manera y en cuanto a los editoriales ¿te fue muy difícil entrar en ese mundo? ¿o fue rápido? ¿o fue por encargo? no, no fue por encargo y la verdad no me puedo quejar yo creo que he tenido suerte de tanto los libros anteriores de la guerra del pacífico como ahora con Penguin Random House ningún problema súper bien súper profesional muy buen grupo humano en tanto en los libros anteriores como ahora en este libro la verdad no me puedo quejar en general he tenido mucha suerte y ha tenido muy buena recepción el tema histórico como te decía recién parece que no solamente a la gente sino que también a las editoriales también les interesa el tema histórico no solamente porque al público le interesa sino porque también yo creo que edificante publicar este tipo de libros porque a todos nos gusta finalmente nuestra historia bueno ahí quedan esos temas no nos contaste mucho de si estás indagando algo en particular para una próxima novela pero si, si si se está indagando algo en particular mira la presencia de la mujer en la guerra del pacífico es un tema que está muy pasado por alto dentro de todos los otros temas que ya están pasados por alto por ahí puede ir algo bueno algo se dice que iban las cantineras cantineras exactamente y está por ahí otra mujer que se me va el nombre muy conocida en este momento pero claro no se sabe muy bien a qué iban las mujeres si iban a cuidar exactamente y una cosa es lo que está documentado respecto a la presencia de la mujer en la guerra en la guerra del pacífico y otra cosa es lo que realmente pasó porque finalmente nos tenemos que ceñir a las fuentes históricas y claro la historiografía va investigando van apareciendo otras fuentes y van saliendo estos otros datos en donde tal vez la mujer tuvo mucha más presencia de la que está documentada en fuentes oficiales porque van apareciendo otras fuentes históricas y es pega a los historiadores yo no soy historiador pero creo que el tema de la mujer en la guerra del pacífico es un tema que da para meterse por lo menos qué interesante vamos a estar ahí a la espera de esa investigación ya me acordé la sargento candelaria ¿sí? era de la esa de la guerra de la una guerra anterior la guerra de la conservación perú-boliviana pero sí efectivamente es un nombre muy importante dentro de lo que es nuestra historiografía la sargento candelaria y es un ícono claro la única mujer que se ha mencionado alguna vez exactamente las de la guerra del pacífico están un poco pasadas por alto también Irene Morales por ejemplo y hay otra una serie de nombres también que merecen una calle tanto como la tiene Irene Morales o sargento candelario sí pues y como tienen varios de los mencionados aquí en tu libro también que también tienen sus calles vamos a estar atentos entonces a lo que de esa investigación tu siguiente libro Andrés gracias por haber venido a compartir con nosotros lo he pasado muy bien en esta conversación yo también muchísimas gracias por la invitación ojalá volver porque de verdad se pasó muy bien en esta conversación me alegro mucho nos vamos a despedir aquí invitados a que lean esta novela histórica sobre la guerra del pacífico fragata Cochran de nuestro invitado de hoy Andrés Valenzuela me despido por hoy nos volvemos a encontrar en la siguiente visión Esto fue La Hora del Museo un encuentro cotidiano con nuestra historia Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio SAT 94.5